en el proyecto de ley y que esa responsabilidad pueda llegar a ser solamente en caso de no cumplir con aquello que el proyecto establece como obligaciones de puertos seguros de manera análoga como lo hace la ley americana al respecto. Muy particularmente, ¿qué pensamos? El proyecto de ley en el artículo 2 establece la responsabilidad general de los prestadores de servicios de internet, de los usuarios y de los prestadores de contenido. Sobre el particular creemos que se requiere una precisión y en la definición del artículo de quiénes son los responsables debería estar. Simplemente si la idea es la exoneración, pues que se entienda claramente que haya una exoneración completa. Y lo puntualizo en lo siguiente, cuando uno mira las causales de exoneración y las consecuencias de esas causales de exoneración, habla de exoneración de responsabilidad particularmente respecto a la indemnización, es decir, exoneración de responsabilidad indemnizatoria, cosa que si uno mira la filosofía del proyecto no pareciera que estuviera queriendo cubrir solamente la responsabilidad indemnizatoria, sino en general toda la responsabilidad del proveedor de acceso a internet o del proveedor de servicios de internet. Ahí consideramos que se requiere de alguna precisión. Sobre el mismo tema de la responsabilidad del proyecto, creo que acierta al hacer referencia que es la responsabilidad respecto del uso del contenido y de la información. No es cualquier responsabilidad. Es la responsabilidad sobre el uso y el contenido. Si esa es la responsabilidad que se quiere establecer en el proyecto, lo que consideramos es que se debe dar un mayor ajuste en algo que el Ministro del Interior mencionaba esta mañana en los verbos rectores de cómo se entiende que funciona esto. Y por eso plantearíamos que quien debería responder es quien efectivamente en la práctica, en internet, use, gestione, comercialice, albergue o realice cualquier acto de disposición sobre contenidos. Ya el proyecto alguno de esos verbos rectores considera, pero nos parece que se requiere una precisión adicional. Sobre el retiro y inhabilitación de contenidos. Claramente se fija un procedimiento a instancia del proveedor de acceso a internet o a instancia del proveedor de contenido. Cosa que, ya lo han mencionado algunos de mis antecesores, riñe en principio con el esquema jurídico y con la tradición jurídica en Colombia en cuanto a que quien debería adelantar ese tipo de procedimientos y sobre todo quien debería tener la última palabra de qué se puede tener en internet y qué no, debería ser una autoridad. Y casi que un juez. Y en su defecto, pues si no es un juez, por la complicidad, por la dificultad práctica que mencionaba el doctor Gustavo Palacio esta mañana de que si metemos que todo lo haga un juez, pues prácticamente ningún requerimiento se podría tramitar. Pero probablemente sí una autoridad administrativa. Probablemente sí la superintendencia de industria y comercio, vía facultades como la que le ha dado la ley de diciembre sobre protección de datos, probablemente pueda ser quien colabore en la real aplicación de este tema. En otro punto importante es el de conocimiento efectivo. Conocimiento efectivo por parte del proveedor de servicios de internet de que se está presentando una irregularidad de internet. ¿Cómo se entiende ese conocimiento efectivo? Lo deja, tal y como está escrito, pues a un marco subjetivo y sería el proveedor de acceso internet que debería tener conocimiento efectivo sólo cuando un tercero le informe o le solicite que bloquee o suspenda un contenido en internet. Nosotros consideramos que el conocimiento efectivo debería ser aquel que se deriva del conocimiento de esa autoridad administrativa judicial a través del instrumento correspondiente, a través de una sentencia o a través de una resolución por la cual ordene al proveedor de acceso a hacer una u otra cosa en internet. Sobre la obligación de monitoreo o control de los contenidos, consideramos que el proyecto acierta efectivamente eso rayaría con el límite de derechos constitucionales fundamentales como derecho a la intimidad o derecho a labios datos o a la protección de datos personales que también ya lo mencionaron. Y precisamente sobre esa parte por razones de seguridad jurídica y por razones de consideración del orden constitucional, debería ser una autoridad la que determine cuándo yo puedo monitorear o filtrar el contenido sobre internet, no el operador per se o por solicitud de un tercero o particular. Sobre ese tema del monitoreo de contenidos, incluso en el esquema de que sea una autoridad la que ordene ese filtraje de contenido, sí es importante que se considere en el análisis del proyecto las limitaciones técnicas que puede haber al respecto. No todos los proveedores de servicios de internet pueden bloquear todo tipo de contenidos. No es lo mismo bloquear una canción en particular o una película en particular a bloquear toda una dirección o una página web. Y en eso hay limitaciones técnicas y en eso la realidad del país no pone en igualdad de condiciones a todos los proveedores de acceso a internet. Finalmente quería cerrar con dos puntos. Sobre los temas del proyecto de ley, en la parte sancionatoria y lo mencionaba mi antecesora, hay un tema difícil y es que muchas de las sanciones de cada una de las conductas que prevé el proyecto llevan al bloqueo de las cuentas del usuario o del posible infractor. Por un lado falta precisión de entender de qué tipo de cuentas estamos tratando. Uno lo leería en principio como el bloqueo del acceso a internet a ese usuario infractor. Y a pesar de que sea un usuario infractor y que esté infringiendo una ley o un derecho en particular, la ley no debería llegar a permitirle al ISP o al proveedor de acceso a internet que le bloquee todo el acceso a internet. Porque nuevamente caemos en el posible riesgo de vulnerar derechos constitucionales y fundamentales que no deberían estar inmiscuidos aquí. Finalmente, para cerrar, nosotros como Telefónica nos hemos subido en el ferrocarril de la inversión en tecnología, en redes de acceso a internet derivado, digamos, de los principios de protección de la inversión de equilibrio competitivo fijado en la ley de TIC del año 2009, actualmente muy respaldado por el plan de gobierno sobre video digital. Y en esa medida consideramos que las implicaciones de este proyecto deben mirarse con el suficiente detalle, como entiendo que se está haciendo, para que no genere desincentivos a la inversión como consecuencia de llegar a asumir cargas que por un lado puedan generar riesgos jurídicos frente a responsabilidad contra terceros o cargas administrativas adicionales a las que ya existe por otros temas. Mil gracias y quedamos a disposición. Muchas gracias, doctor Rubéa. Está la doctora Nora Sanín, de Andiarios. El doctor Manuel Flores, director de INNOVA. Y se alista el maestro y arreglista Miguel de Narváez. Miguel de Narváez está presente, sí está. Buenas tardes ya. También una precisión, mi nombre es Mauricio Flores. Yo vengo en nombre de Mauricio Flores. Mauricio, ¿no? Mauricio Flores. Sí. Muchas gracias. Yo vengo en nombre de INNOVA, que es una empresa colombiana especializada en innovación, en nuevas plataformas, en nuevas tecnologías. Nos enfocamos bastante en temas de entretenimiento, en temas de telecomunicaciones, mercadeo, publicidad. Y llevamos ya casi tres años de nacidos, buscando mil maneras de poder obtener ingresos, de poder crear cultura, de poder crear industria, y de poder sostenernos a pesar de muchos problemas que tenemos a diario, como es la piratería. Dentro de las cosas que hacemos, que particularmente aplican a este caso, son desarrollos de animación digital. Hemos arrancado con cortos, cortometrajes audiovisuales de animación digital. También hacemos cine, también promovemos el cine, invertimos en cine, aprovechando la ley de cine y usando todas las ventajas que esta tiene. De igual forma, hacemos desarrollos web para distintas plataformas, para plataformas móviles. Y en síntesis, lo que buscamos es usar toda la evolución tecnológica para crear y para innovar. Hoy en día, somos más de 150 personas. Todo el día que están pensando, todo el día están innovando. La mayoría de ellos, un 90% son menores de 30 años. Que de alguna forma, y no como los vemos a diario en televisión, o como los vemos en las películas, o los oímos en radio, son artistas. Son artistas audiovisuales, son artistas del mundo digital. A nosotros, ¿qué nos ha tocado hacer? A nosotros nos ha tocado buscar nuevos mecanismos de sostenimiento económico, de hacer la operación viable. Ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil porque no contamos con apoyos, no contamos con medios, no contamos con herramientas para poder proteger estas creaciones que hacemos. La inversión ha sido muy grande. Esta empresa continúa y seguirá invirtiendo en la innovación. Esta empresa seguirá buscando futuro, seguirá buscando abrir una industria nueva que no existe realmente en el país, que hasta ahora están haciendo. Esta empresa tiene un compromiso muy serio con el desarrollo de nuevas formas de ingreso, de nuevas formas de empleo, de nuevas formas de crear patria en el mundo digital. Creemos firmemente que esta ley es un inicio para dar esas seguridades. Es una herramienta. Y estoy de acuerdo con lo que ya han hablado muchos otros intervinientes. No es la solución, no es la única solución. Es la primera de muchas soluciones, la primera de muchas herramientas con las cuales nosotros, como empresa colombiana, podremos seguir adelante. No sólo como empresa, sino, como les decía, dentro de nuestros genios que tenemos dentro de la empresa, tenemos un laboratorio de innovación. Tenemos cientos de personas, como les digo, creando todo el día, pensando en todo el día qué hacer. Y para ellos es muy difícil, y nos llegan a nosotros, a la oficina jurídica o a la presidencia, a decir, mire, lo que estamos haciendo, nos lo están pirateando en esta página. Cuando lanzamos una película, después de todo el esfuerzo que ya Paula comentó, por ejemplo, hace nada yo hablábamos de Colores de la Montaña, una película espectacular,